Es verdad que apoyan más afuera que aquí mismo. Allá afuera apoyan más. Apoyan más, verdad. Incluso la gente que no son dominicanas apoyan más. Es que yo siento como que el dominicano le da como vergüenza, eh, para hacerle a los... Pero yo estuve chequeando el material de él y los videos son de 250 mil, 300, o sea, tiene mucho agua afuera. Y si tú te fijas, y si tú te fijas, si el tiki está aquí, se pegó, se pegó. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Y estamos activos aquí en la red. Como siempre, felices de llevarle lo mejor a cada uno de ustedes en casita, dándole las gracias por el inmenso apoyo que nos brindan cada noche, compartiendo el videíto, dejándonos comentarios, sea bueno, sea malo, no importa. Lo que importa es que están activos con nosotros, porque si no estás en la red, no estás en nada. Y nada, yo quiero iniciar porque me encanta que esta noche nos acompaña un artista que está aquí de gira en República Dominicana y nos viene a motivar con música de la buena. Y vamos a conocer un poquito más de él, porque de verdad que me llama mucho la atención su flow y todo. Y yo sé que ustedes en casita están ansiosos por conocer más de la vida de Mario Brown. Bienvenidos aquí en la red. ¿Cómo estás? Me siento muy contento de estar aquí. Me siento muy cómodo de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Mira, antes de empezar, cuéntanos por qué es el nombre de Mario Brown. Porque tú sabes, me parece mucho como Mario Brown, pero este es Mario Brown. ¿Por qué es el nombre? Sí, sí, sí. Porque Mario Brown significa como un objeto de superación, es como una caricatura que siempre va superándose y superándose. Y a pesar de los obstáculos, siempre llega la luz. Pero veo que te gustan las caricaturas porque veo que tienes tu brazo como con diferentes muñequitos. Y no lo he terminado todavía. O sea, esa es la primera fase. Falta la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera. Yo quiero que tú me hables de tus inicios, porque leyendo un poquito de tu biografía, vi que desde pequeño eras muy apasionado de la música, de la bachata, del rap, pero nunca lo habías materializado. Entonces, yo quiero saber cómo fue ese trayecto desde que iniciaste ahora en la música y qué fue lo que te impulsó así materializar esto. Bueno, bueno. En realidad, en realidad yo empecé con esto de la música como en el 2010, como a los 14 años, por ahí. Entonces, yo como que luché, 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 luché con la música y un tiempo como que me abobié, tuve un accidente, me quité, duré siete años quitados, pero volví, hubo un impulso, tuve una persona que me ayudó, me impulsó en mi carrera de nuevo y me dio fuerza para seguir. Tú sabes que me llama mucho la atención que prácticamente todos los artistas que nos visitan siempre dicen lo mismo, de que llega un tiempo en su carrera que como que se desaniman, quieren soltar todo. ¿A qué se debe eso? O sea, eso es un tema que tenemos tiempo tratándolo. Es más por lo de depresiones que uno sufre y que uno quiere dejarlo todo. ¿O qué es lo que le pasa a la mayoría de los artistas que siempre recaen? O sea, se decepcionan porque no sienten que hay el apoyo que ellos esperaban en la música. Exactamente, porque en verdad, en verdad, la música de ahora es como más rápida. Entonces, por más que uno forza, 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 hasta que el público no te conozca, no conecte con el público, no llega, ¿me entiendes? Pero uno sigue forzando y forzando y forzando y si el público ve que tú eres un guerrero, te la da al final. ¿Y qué fue lo que te hizo volver? Como con más fuerza. En verdad, me hizo volver una persona que conocí en el camino, que me ayudó y me dijo, tú tienes talento, vamos a darle, vamos a darle. Incluso te ha invertido en mí, en mi talento. Ah, pues es un ángel que Dios te puso en tu camino para seguir. Exactamente, exactamente. Es como mi inversionista, mi manager y a la misma vez es mi esposa. ¡Ay! ¡Pues no lo vi! No, pero eso está bien, comenzaste con buen pie, porque ¿qué más que uno quiere tener a la persona que ama al lado y lo está apoyando en los sueños? Imagínate. No, claro, siempre hay gente que creen en uno y confían en uno y ayudan a uno a seguir. Mira, tengo entendido que tú habías comenzado con el tema de tu trayectoria musical al principio, antes de que lo materializaras. Era como más tema de bachata, más romántico. ¿Por qué te fuiste por el lado del dembow? Porque tú sabes que es muy difícil como que irte por una línea de bachata y de repente saltar a una de dembow. ¿Qué te hizo cambiar? Bueno, yo me cambié con el tiempo, porque me fue gustando la música del dembow, el rap con el lápiz, yo era futrado con el lápiz, yo era loco con el lápiz. Yo escuchaba mucha bachata de aventura en ese tiempo, Romeo, y escuchaba mucha salsa. Yo era loco con la salsa. Pero con el tiempo, como que me fui identificando, sentí como que tenía el lápiz para meter al lado del rap, dembow, y dije, no, este es mi Ari, y me fui por ahí. ¿Me entiendes? Ay, 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 o sea que si en cualquier momento te ponen una bachatica, un merenguito, tú lo cantas como quieras porque te sale natural, ¿verdad? Claro, claro, porque uno lo escucha al final. ¿Qué opinión tienes tú personal, sin nada que ver con ningún artista en específico, pero sobre la música de hoy en día? Un ejemplo, la comunicación hoy en día para nadie es un secreto que no sirve, porque se van a lo personal. En eso también está en lo del género. ¿Tú sientes que va bien, cada día va avanzando o va cada día más para atrás? Y que no tiene comparación, como me dices ahora mismo que mencionas al lápiz, sabemos que es un tiempo muy diferente al de ahora. O sea, ¿qué opinión te mereces tú sobre la música hoy en día aquí en República Dominicana? Bueno, yo siento que la música como que va descendiendo. Como que en vez de ser música buena, está música como desechable, que se pegue en el momento, pero ya al mes, ya la gente como que se cansa y ya. Se olvida. Total, es verdad. Entonces como que no estamos haciendo la buena música. Yo siento como que debemos los artistas ahora, desde ahora, lo nuevo, la nueva generación, la nueva de nuevo, que soy yo, claro. Me incluyo, me incluyo. Tenemos que hacer música con letras, música que perduren a pesar del tiempo y del tiempo. Todavía cuando uno no esté tan bien, siga el contenido, ¿me entiendes? Sí, pero lamentablemente también cuando tú haces música buena, viene uno que con dos letras maldichas, ya la pega, entonces vienes tú y te desespera y cometes el mismo error. O sea, ¿tú crees que puedes falsear y hacer lo mismo para montarte en esa ola? No, no creo, no creo que llegue a falsear, no, porque yo siento que estoy haciendo buena música. Eso es importante. Y cuando una persona siente que está en lo correcto, no hay necesidad de... Aunque te tienten. Mira, para nosotros meterle un poquito al bloque, como dicen ahora en la buena comunicación, Actualmente hay una situación fuerte que está arropando a República Dominicana, es el caso de la madre de Dillon Baby, que publicó... ¿Qué piensas tú de este tema? ¿Tú crees que ella lo hizo por sonido o de verdad ella entró a tener relaciones con su propio hijo? Que creo que en el mundo urbano es una locura lo que ella está tratando de exponer. ¿Qué piensas tú ahora que estás entrando en la música? Bueno, yo no sé, en verdad, como la gente... ¿Cómo te explico? La gente ahora en día está haciendo las cosas por el sonido. Yo no creo que en verdad ella y su hijo, no creo, no creo. ¿Tú dices que no? Pero eso es sonido, la gente por sonido hace lo que sea. Bueno, a mí yo... Entonces se tiran, se tiran... Ese sonido es la monopuerta. Lo bueno tuyo es que como tu esposa es la manager y tú no te puedes lanzar ningún sonido. Por el momento usted es que está trabajando en su música relajante. Mira, tengo entendido que en el día de hoy estás estrenando un tema. Sí, sí. Ay, quiero que le cante un poquito. Sí, salió dado, claro. No, y quiero que me hables del tema también porque tiene un nombre muy parecido al de... El tema de Chivirica, de Yailin. O sea, es referente a ese mismo tema, que cuál es la diferencia. Y por qué se llama Chivirí Tata. Incluso ese tema, antes de salir del test, Yailin, este tema tiene mucho engabetado en una gaveta. ¡Guau! Tú, por eso que no se puede dejar la cosa guardada, que te pasan el rolo. Claro, claro, claro. Claro, claro. A mí me ha pasado eso. Yo lo tenía hace tiempo guardado ahí y yo dije que llegó el momento de soltarlo. Pero incluso yo lo hice antes de que saliera el tema de Yailin. Y ya tiene video y todo. Ya tiene video y todo, ya salió para acá. Pero cántame un chin. El tema le dice... Chivirita, 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 Chivirita. Chivirita, 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 Chiviri, Chiviri, Chivirita. Tengo la moña que te mata, mata. Tengo la moña que te mata, mata. Tengo la moña que te mata. Te tapa la botella, que para aquella hay plata. Chivirita, ¡ay! Suena bien, suena bien. Yo me imagino ese como un mago. De camino a la playa, Chivirita, ta. ¿Con qué te gustaría grabar actualmente? Bueno, a mí me gustaría grabar con el lápiz consciente porque el papá es verdad. Bueno, ahora mismo están surgiendo muchísimos artistas que te pueden también apoyar. Y la tiene prendida porque salió con un tema ahí con el foto que está prendido, prendido, prendido. ¿Y qué diligencia estás haciendo tú para llegarle al lápiz? Estamos trabajando, haciendo raro. Aprovecha que tú estás aquí en la red. Aprovecha, mandale tu mensaje que nadie sabe. Sí, amor. Tú sabes que... Hay mucha gente que nos ve. Claro, tú sabes que... Tú sabes que entre el crow y él y el crow están siempre ahí. ¿Sabes qué? Muchos artistas dicen que desde que cantan con el lápiz se apagan. No, yo no creo. Es que eso depende también del artista. Se apague el artista que no hace su diligencia después de ir ahí porque tú tienes que ponerte para lo tuyo, mi amor. Esa es la diligencia. Hay que seguir haciendo la diligencia. No se puede dejar que grabé con el lápiz y ya me apague. No, mentira. Dije que el tema va a correr solo. No, mentira. Usted tiene que seguir prendiéndola. Ahí es que usted tiene que demostrarle a la gente que usted en verdad la tiene. ¿Me entiendes? Es que mientras más tú estás pegado, que ese es el error que cometen hoy en día los nuevos talentos, que piensan que ya yo me pegué hoy y ya se acuestan a dormir. No haces un diligencia. No invierten el dinero que se ganan. Y después tú lo ves a los dos meses ya que no pasó nada. Ya de pegado, que la gente no le hace ni caso. Y si, por ejemplo, se te acerca uno de la bachata, del merengue, y te dice, mira, vamos a grabar un tema. Por ejemplo, ¿con qué artista de ese género? De un merengue, de un merengue, un merengue, una bachata. Merengue, bachata. ¿Por qué tú le metes ahí también? Yo le meto a todo porque al final yo soy escritor, soy rapero. Tú los raperos le entran a mí. Ah, tú eres compositor también. Sí, yo soy compositor. Ah, excelente, ¿viste? Eso está súper bien. Entonces los raperos se montan, si quieren hacer bachata, les sale la bachata, les sale el merengue, porque son raperos, tienen la letra. ¿Tú improvisas una bachatica aquí? No, yo no soy muy bueno. ¿Quién tiene bachata? Bueno, una de las tuyas de las primeras. Tienes que tener alguna porque tú eras bachatero antes. ¿Uno solito? No, yo no, yo no, yo era bachatero de bailar. Ah, pues lo que quería era tirar los pasos. Y me amargaba. Casi fue que era con prohibida la esposa. Ese fue el conquiste de la mujer, ¿verdad? Sí, me amargaba con mi botellita. Mira, ¿cuánto tiempo tienes en Estados Unidos viviendo? O sea, desde que te fuiste de aquí, ¿cuánto tiempo tienes allá? Bueno, yo doy para alrededor de nueve años, mal contado, más o menos. Ah, no, pero ya tú eres más gringo que otras cosas. Sí, desde el 2016, por ahí hay que dar cálculo. ¿Y qué tiempo tienes aquí? Tengo una gira de, voy para dos meses ya aquí, dos meses ya. No, ya tú volviste a vivir para acá. Yo vivo aquí porque voy y vengo, voy y vengo. Yo duro más aquí que allá. Ah, para que tú veas. Por lo menos allá en Estados Unidos, ¿has tapado algún tema de la de musical? Sí, sí, yo he hecho party allá, sí. ¿Es verdad que apoyan más afuera que aquí mismo? Allá afuera apoyan más. Apoyan más, ¿verdad? Incluso la gente que no son dominicanas apoyan más. Es que yo siento como que el dominicano le da como vergüenza, ¿eh? Para hacerle a los... Pero yo estuve chequeando el material de él y los videos son de 250 mil, 300, o sea, tiene mucho agua afuera. Y si tú te fijas, si el tiquita aquí se pegó, se pegó. Ahí sí, que quiero que me canto en ching de esa. Y si tú te fijas, los temas míos están metidos aquí en Santo Domingo, pero también están metidos en los países latinos como el México, Colombia. Hombre, ahí sí. Esos son los reales países realmente que hoy en día están apoyando. Sí, que están apoyando al Desbos. No, y da vergüenza eso, ¿viste? Porque, o sea, el simple hecho de un artista que venga pasando por un proceso tan largo, que cuente su historia de cómo ha avanzado, y aún así el mismo dominicano no lo apoya. Definitivamente no entiendo el por qué. Y fíjate lo que apoyan a la mamá de Dylan Baby. Exacto. Hablando de apoyar, ¿qué opinión también? Me encanta como sacarle el chisme a la gente, tú sabes. Sí, no hay que involucrar a la gente. Claro, ¿qué opinión sale de ti sobre todo lo que ha pasado con Yailin? Que ha tenido oportunidades, grandes oportunidades, y no la ha sabido aprovechar. Ahora vemos que sí se quiere poner para lo suyo, pero fue más porque terminó con Tecachi. ¿Tú consideras que ella ha perdido tiempo en la música y no ha aprovechado todas las oportunidades que Dios le ha mandado? Claro. Es que te digo, yo estoy un poco desinformado, porque como yo estoy enfocado en mi música... No me venga con eso, que aquí todo el mundo sabe de chisme. ¡Quiero chisme! ¡Quiero chisme! No, Yailin la aprende en verdad, Yailin nos ha hecho a nosotros que el mundo no vea, porque se ha internacionalizado, y eso ha hecho que los demás países tengan el ojo público para acá, para este país. ¿Te ves grabando un tema con ella? Sí, claro, en un futuro. Bueno, aprovechalo ahorita, porque ahorita está suelta, está grabando con mucha gente. Con mucha gente, eso te voy a decir. O sea, hay que aprovecharla, porque después que le agarra un internacional, ya tú sabes, va a querer cobrar demasiado. Dime un top de tres artistas ahora mismo del movimiento urbano, que tú dices, bueno, si están haciendo un buen trabajo. Te estoy hablando de las nuevas que están saliendo hoy en día. Yo se la doy mucho a J1, me gusta Pila como el loco le mete. Es bueno, ¿verdad? J1, ya sé, ya sé. Ya sé, también es bueno, sí, muy duro. Sí, y los mías que están haciendo un buen trabajo, están haciendo nuevos colores que está gustando. ¿Y de las féminas? Y de las féminas, casi no escucho música femenina, pero hay que dársela a la toquicha, que no es internacionalizado. ¿Tú sabes quién estaba yo viendo un poquito? A la Mazdol. Ella es media cucu, pero ella le mete, o sea... Oye, ella trabaja mucho también. Cada vez que la beso es discoteca y discoteca y discoteca, o sea, que por ahí se empieza. ¿Tú, tú, por lo menos a ti te han invitado a algunas discotecas? Bueno, yo sé que estás ahora mismo de vida. Sí, estoy haciendo party, estoy haciendo party. Sí, estás haciendo. Mira, háblame un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue esa infancia tuya? Esas raíces de los minas. ¿Es importante contar la historia a veces de los artistas también? Bueno, mi infancia fue bonita, puedo decir. Y tú sabes que en los barrios se vive peligro. ¿Algo que te haya marcado en esa infancia? No, no. En verdad, en verdad, si te digo que es algo que me marcó, es como porque todo el mundo lo que vivimos en los barrios vivimos en una historia. Porque siempre hay un tiroteo, un corredeo con la policía, que mataron a fulano. Entonces, todos vivimos lo mismo. Entonces, no te puedes decir que yo viví, si en verdad, en verdad, lo que vivimos en los barrios sabemos que se vive feo, feo, feo. Oye, pero es increíble como los minas las matan los artistas, porque cada vez que uno habla de los minas, los minas son. Eso está súper bien, o sea, eso. De la mata de los raperos, como dicen. De los raperos, de los mares de ahí también. Muy dura esa niña. Sí, muy dura. Mira, él también. Hay varios artistas que han salido de los minas, eso es bueno. ¿Y qué piensa tu familia de lo que estás haciendo ahora? No, la familia me está contenta, orgullosa del loco, porque nos estamos metiendo en la red. Sí. Y me gusta el flow tuyo, ¿sabes? Es como muy diferente. Algo diferente, sí. Sí, me gusta, me gusta tu estilo. Me gusta ese único, en verdad, me gusta la diferencia. ¿Tú mismo manejas tu imagen? Ajá, exactamente. ¿O tienes un equipo de trabajo que se encarga de todo? Yo tengo un equipo de trabajo que maneja mi imagen, pero la que más siempre está pendiente en mi imagen es mi manager, que es mi esposa. No, pero tu esposa está... ¿Por casualidad es esta que está aquí? Ay. A ver, deja ver. Esa me la compró ella misma. No, pero... Eso es ser tóxico al nivel, tío. Mira, mañana mismo le regalo yo uno. No, pero mira, no te creas que ahorita dice él... No es para meter cizaña. Ahorita dice, él es mi mami, que me ama mucho. Ustedes son así de los dos. Mira, una preguntita. Yo se la doy a Bacana. Tú que vives afuera en Estados Unidos, ¿no te has preparado? Bueno, me imagino que sí, pero a nivel de, de nivel artístico, ¿no te gustaría grabar con un artista internacional? O sea, como que meterle más a lo internacional. Porque sabes también que muchos artistas se enfocan mucho con el tema del género urbano y Dominica, Dominica, sabiendo que aún así no lo apoyan. Pero como quiera, surgen y crecen, pero no tanto, sino que crecen más desde afuera. Tú no has pensado como hacer como hizo Corrisa. Que ella hizo su diligencia aquí, como que le funcionó un 50% y se fue para afuera y ahí fue que ella surgió y creció. Tú no has pensado en eso. Sí, en realidad nosotros hemos tenido esa visualización, pero lo que hemos hecho es un, el equipo entero, hemos hecho un trabajo como de pegarme primero aquí, darme a conocer mi imagen, conocer mi música para después irnos a lo internacional. No, pero donde sea que tú encontres la oportunidad, ni olvídate de eso. O sea, si tú estás para allá, cuando tú estés allá, tú haces tu diligencia allá. Si tú estás aquí, tú la haces aquí. No te enfoques de que si su relacionista público es Ariel, vas bien. Quiero que lo sepas. Si es Ariel, estás muy bien. Ariel es duro duro y es mío personal, en verdad. Ariel se hizo el loco, se fue para Estados Unidos, no nos dijo nada, pero que nos reciba ya ahora él. ¿Tú estás firmado con alguien o tú solamente trabajas individual? Yo trabajo individual por ahora. Yo lo que tengo es mi distribuidora y mi equipo de trabajo. Mi distribuidora que es en Cloud Museum, que también es parte de mi equipo de trabajo y somos un equipo grandísimo. Menciónalo y agradece y todo. En cada de mis hijos y José Luis, que es mío personal, en verdad, se la doy. Y mi parte de mi equipo de trabajo, que son los TikTok, los Lirisita, los bailarines, y que nos baila ahí en duro ahí también. Junior Herrera, que es mío personal también, que siempre está activo conmigo y siempre yo lo tengo ahí enganchado para que, loco, me falta esto, ve, búscalo. Yo creo que tú tienes en tus manos en este momento de tu vida una gran oportunidad y espero que la sepas aprovechar. Tienes una esposa que te ama, que se ve emocionada. Eso es importantísimo. Cuando uno está en trabajo, sentí como esa energía. El apoyo, el apoyo, sí. Eso es el plus para que rompas de una vez. Y yo creo que lo estás haciendo bien, estás agotando tu proceso, eso es importante, porque es lo que estaba diciendo Isbeli. Ahorita la gente quiere cantar una canción de un minuto, pegase, ya pendiente de las cadenas, no. Es poco a poco y yo creo que vas por buen camino. ¿Qué consejo le darías a esas personas que han pasado por ese proceso igual parecido al tuyo, y que han tenido ese sub y baja, que de repente decaen y sienten que ya no pueden más? ¿Qué consejo tú le darías para que se motiven y continúen? Bueno, yo le daría un consejo de que no se rindan en verdad, porque uno, siempre llega un momento de la vida que uno dice, coño, no voy a seguir por ahí. No, mentira, cuando viene a ver tú estás más cerca que nunca. Así es. A veces el camino es largo, pero cuando ya tú te vas a rendir, casi casi ahí mismo está el éxito. Entonces, tú tienes que intentarlo hasta el final. Por eso te dije, donde tengas la oportunidad de que tú toques puertas, que no te dé vergüenza, que ven, vamos a grabar hasta con el que menos tú te imaginas, porque ese ahorita saca un tema, hasta con el disparate más grande y se pega porque así la baila. con lo mismo tuyo. Te escuchan cantar, rapía, no, yo me voy a quitar de la música. Ese que te escuchó rapía, se queda con lo tuyo y se pega a él y te quedas tú atrás. Tienes que ser inteligente. Es verdad, es verdad. Así mismo, mira, da tus redes sociales para que las personas se activen más y también promociona el tema de Chivirita. Chivirita. Claro. Salió hace como siete horas y ya va como rumbo a los cincuenta, yo creo. Wow. El TikTok me lo tienen prendido con el Chivirita en la discoteca, me están mandando videos de todo, y yo, mierda, salió ahí y yo está pegado. Y la esposa no se pone celosa con esos videítos que te mandan a la tierra. Con la Chivirita. Con frega, la Chivirita. No, no, en verdad, ella tiene sus tisnes, sus tisnes. Ya tú le dijiste, oye, que lo que... De que vamos por ahí y el otro me puede doblar, ¿me entiendes? Tú sabes que te ajorgan con la misma cadena. No, y que aparte es rubia, te tienes que pedir tú más bien porque ella es rubia y ya tú sabes que los dominicanos aquí andan alante, alante. Ya tú sabes, mamazota, mamazota, me puso otro video. Ahí. Bueno, nosotros felices de que estés aquí con nosotros en la red recordándole a todas las personas nuestras redes sociales en la red oficial para que usted esté en contacto de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo y del arte. ¿Verdad que sí, Feliu? Así es. También agradecer a todos nuestros patrocinadores que siempre dicen presenten con nosotros como IGM Muebles Personalizados. En pantalla le vamos a dejar el Instagram para que visites y den un chequeado en la página donde ustedes pueden mandar a hacer cualquier tipo de muebles, sala, comedor, juego de habitación. O sea, lo que ustedes desean simplemente se ponen en contacto que usted busca hasta una foto de un juego de habitación de Dubái y ellos se lo hacen al estilo dominicano pero más bonito. Y también tenemos a nuestra gente de... Eso es lo que le gusta a ella. Sí, eso es lo que le encanta a ella. La comida. Y lo que es Yuyo y lo que es de Fengo, señores, la mejor comida de Santo Domingo Este y si usted está en Dajabón se la llevan a Dajabón. Si usted tenga suave se lo llevan a Dajabón. Mira, no te pongas a vender sueños si es bueno de mamá. Y yo aprovechando que tenemos... Nosotros tenemos a nuestro invitado aquí a Mario. Yo le voy a recomendar también el alquiler de los Airbnb que tiene Toxicrow. Nosotros aquí también tenemos... Pero recomiendale la tilapia. Ah, la tilapia. También puede probarla. A mí que me la quiere recomendar. La tilapia de Toxic, pruébala. Me gustó eso del Airbnb porque yo siempre estoy que en Santiago que vuelvo para la capital que tengo que ir para... Pues tenemos la solución aquí también. Tenemos la solución aquí. En pantalla también van a salir los teléfonos. Si usted viene de Europa, de Estados Unidos, donde usted quiera y alojarse en diferentes partes de Santo Domingo, pues Toxic también se lo tiene ahí. Mira, antes de irnos, vamos a despedir con el del tiki-tiki-taka. Pero antes, vamos a dejar las redes sociales. Sí, claro, claro. Me pueden seguir en Instagram como mariobro27, mariobrorayita27. En YouTube, mariobro, mariobro en todas las redes sociales, en las redes digitales. Me pueden seguir como mariobro. Lo tengo aquí, miren, para que no se equivoquen. Ah, para que tú veas, no solamente tiene la esposa, también tiene... Yo soy mariobro de la casa. Ok, cantamos un chingo de chivirita-tau. Ah, y cuando te vayas a despedir, tienes que decir, si no estás en la red, no estás en nada. Porque si tú no estás en la red, tú no estás en nada. O sea, tú puedes venir con tu rubia, con tu mario, con todo, pero si tú no estás aquí, no estás en nada. que haces un sonidito por ahí. Exactamente. Dale, dale, dale. Ta, ta, tiqui, tiqui, ta, tiqui, ta, tiqui, 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 debo a montar la neta, loco, tú estás dando asco, llegale el flow, ya mi pinte, tú no es panaco. Ta, ta, tiqui, 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 tata, tiqui, 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 voy a sacar la pizza para ir a México por estar con noche con tu mujer papi, me puse bellaco. Ta, ta, tiqui, tiqui, tata, tiqui, tiqui, tata, tiqui, 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 Mario recuerda que si no estás en la red, feo, feo. Que si no estás en la red, no estás en nada. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.